El cuerpo de una mujer fue localizado a eso de las 6 de la mañana de este martes en un lote baldío en el Cantón de Corredores, de acuerdo con datos suministrados por prensa al organismo de investigación judicial. Preliminarmente se trata de una mujer de apellido Sequeira de 57 años de edad. Según el primer análisis, el cuerpo podría tener de 3 a 5 días de fallecido por el estado de descomposición del mismo. Sin embargo, no se pudo determinar qué tipo de heridas presentaba. El cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue judicial para la respectiva autoxia y determinar así las lesiones que presentaba. Esta mujer vivía a unos 125 metros del lugar del hallazgo del cuerpo. El caso está en investigación para determinar lo sucedido. Un vecino, quien pasaba por la zona, vio el cuerpo y dio aviso a las autoridades.